Seguimos en la cumbre El secreto que llevas conmigo Nadie ha de saber Que una noche mientras se unía Te entregaste a mí locamente Recuerdo un día Nos producí Pensar que tienes tu novia Y yo mi prometida Me dormiste en mi pecho de un lugar Jugando al amor Y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho jugando al amor Y fuimos felices los dos Ese secreto que llevas conmigo No necesitas a nadie Porque nos queremos Pablo Marco Mendoza El secreto que llevas conmigo Nadie ha de saber Nadie ha de saber Que una noche mientras se unía Te entregaste a mí locamente Te entregaste a mí Y fuimos felices los dos Y fuimos felices los dos Y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho Jugando al amor Jugando al amor Y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho Jugando al amor Y fuimos felices los dos Y fuimos felices los dos No necesitas a mí No necesitas a mí No necesitas a mí No necesitas a mí Fast